¡Hola! Ya estoy grabando, ¿eh? ¡Hala! Ya estoy grabando el episodio. ¡Uh! ¡Episodio! ¡Malala! ¡Malala! ¡Has vuelto! ¡Malala! ¡Has vuelto! ¡Sí, Chenchu, soy yo! ¡He volvido! Ya estamos en 1.7, ¿eh? Nos costó todo el 1.6 encontrar los caballicos y ya estoy en 1.7. Voy a arreglar aquí la armadura vieja que llevo. A ver, dejo aquí un poco de mierdas de estas para poderlo hacer. Me he traído armadura de andar haciendo otras cosas por ahí. Voy a arreglarla. Esto se hacía así, yo creo, ¿no? Esto se fusionaba. ¿Cómo se fusionaba? Espera un segundo. A ver, Monico. Así. Vale, gracias. Y entonces ahora ya sí. Cojo la botica y la botica junto a la botica y tengo una botica más arregla. Y junto el peto y el peto y tengo un peto más arreglado. Y la careta y la careta. Y así. Y ya se nos quedan las botas. Las botas y las botas. Ya está. Son las 3 y cuarto. Recordármela ahora, ¿eh? Para saber cuándo tengo que cortar. 3 y cuarto, pues a las 4 y cuarto tengo que cortar. ¡Qué tontería! Bueno, voy a intentar no soplarlo demasiado en el micro. ¿Eh? Aunque... porque me lo he puesto en la barbilla. Normalmente lo llevo en la napia. Y lo que me pasa siempre cuando lo llevo en la napia es que respiro fuerte y la serie suena todo raro. Así súper fuerte. Entonces esta vez lo que he hecho ha sido que me lo he puesto apuntando a la barbilla. ¡Hora de luchar! ¡Chaval! ¡Hora de luchar! Y ahora lo que pasa es que le soplo. Pero bueno, voy a intentar soplarle lo menos posible. Ya tenemos todo el equipo. ¿Eh? Solo me queda hacerme una burbújula. Hacer una burbújula para encontrar el camino de vuelta a casa, ¿eh? ¡Esto no tenía resto ni hierro! Ya, pero he viajado por ahí. Yo me he traído cosas... o sea, que hace un mes, ¿sabéis, chaval? Hace un mes que estuve aquí la última vez, colega. Ya tenemos brújula. Ahora, la dirección buena era el Colorado, ¿verdad? Vamos a hacer de noche. Vamos a dormir, Chenchu, vamos a dormir. ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir, Malolo! ¡Uh! ¡Vamos a dormir, Chenchu! ¡Ah! ¡Vamos a dormir! Y ahora nos levantamos por la mañana y ya al fin nos vamos a llevar los caballicos a su casa nueva. ¡Vean su casa nueva! ¡Los caballicos! ¡Vean, Malolo! ¡Wueca, hueca! ¡Eh! Tengo un teleportador para volver, aquí tengo silla de montar. Hay teleportador en Villamanolito, aquí en el misterio sustano de la magia trampística, ¿eh? Podría apuntarme las coordenadas en un librico y tal, pero en vez de eso voy a hacerlo con brújula y me vuelvo teleportando. Me siquiera lo difícil va a ser de volver. Y cuando esto acabe, cuando estemos en casa con los caballicos, ¿habrá acabado esta serie? Espera, tengo que hacer... necesito madera, tengo que hacer una puerta para poder sacar... Bueno, no hace falta ahora, apunta para sacar los caballicos. Mira, va a saber cómo no hace falta. ¡Ya estamos preparados para cabalgar camino de casa y que sea lo que Dios quiera! ¡Eh! ¡Bien! Vamos a poner cámara de cabalgar camino de casa y que sea lo que Dios quiera. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a cabalgar para casa! Bueno, esto apunta en realidad a Bolsón Cerrado, no apunta a casa, pero bueno, vamos para allá. ¡Tan, tan, 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 tan! En 1.7 ya no se corre con mayúsculas, se corre con control. O sea, no se corre haciendo doble clic. Ahora se corre dándole a control y tal. Vale, está, me bota un poco la imagen, no sé por qué. Voy a hacer una cosa, mira. El nuevo, esto de 1.7 es súper guay. Voy a poner aquí 25, 20, 30... Bueno, está bien, a 30 fotogramas por segundo para grabar, está bien. Si hace falta que lo suba, lo subo. Vale. Bueno, pues allá vamos cabalgando camino de casica. La imagen bota en la grabación, lo que estoy haciendo yo en el propio juego. Ya me bota la imagen, o sea que en la grabación debe ser absurdo ya. Ya ya vamos siguiendo la brújula para llegar a casa. Vamos a ver lo lejos que estábamos en realidad. ¿Eh? Bueno, yo creía que la casa estaba para el otro lado. Yo también, pero sin embargo, mira, estoy siguiendo la brújula y la brújula dice que para acá. A ver, no sé si nos hará de noche por el camino, nos hará de noche por el camino. Mira, 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 cambio de mundo, cambio de mundo. ¡Uh, cambio de mundo! En este trozo del mundo no había estado yo. En este cuadradico de aquí no había estado. Esto es 1.6, mira, estoy en 1.6. 1.6, 1.6 y ahora 1.7. ¡Ping! ¡Oh, no! ¡Estamos en el mundo 1.7, mololo! Sí, a ver qué hay. Mira, a ver qué hay aquí. Vamos a cabalgar. ¡Poing! Súbete, no te subes. Tengo que romper eso para que te subas. Pero un caballo un poco inútil, ¿no? Vas a tener que andar picando y todo para ir de un sitio para otro. Vamos a ponerle... Bueno, y el caballo no ha hablado. Caballo, quieta esta... Hola, mololo, me está montando a caballo encima mío. Sí, pues soy tu jinete, chaval. Está porque me... ¡Mololo, me deja de romper las cosas con mi jeta, ¿sabes? Tú no te callas, chenchu. Estamos aquí montando a caballo. Tan, 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 tan. Está montando... Oye, ¿y ahora qué hago? A lo mejor no me tenía que haber subido aquí. ¡Eh, un pueblo! ¡Ostras, chaval! Un pueblico abandonado. Abandonado. ¿Estarán todos muertos? Pero no puedo... Ahora no puedo cuidar el pueblico. No puedo venir a salvarle la vida para que no se los coman los monstruos por la noche. Bueno, arbolico, ya te vale, ¿no? ¡Eh, déjame salir! ¡Nos vamos a tirar a caballo! ¡Eh, eh, eh! ¡Me cago en tu padre! ¡Te va a cagar en tu abuela! ¡Hola, manolitos! ¡Un mono a caballo, chaval! ¡Corre por tu vida! ¡Hola, manolitos! ¿Qué tal estáis? No, no, no hace falta Cuyay, no hace falta Cuyay. Este pueblo... Bueno, vamos a apuntarnos donde está. ¿Eh? ¡Hala, ya está apuntado! Y así ya en el futuro, en un futuro indefinido, en un momento indeterminado del futuro, podré venir a visitarlo. Pero ahora estamos dejando los caballicos de vuelta en las cuadras de Villa Manolitos. Eso es lo importante ahora mismo. ¿Hola, tú estás seguro de que la dirección buena de la flecha es... El Colorado? Yo creo que sí. Vamos, yo ahora mismo creo que voy en la dirección buena. Lo peor que puede pasar es que tenga que dar media vuelta, que sea en la dirección del negro de la brújula. Pero un segundo. Es que esto sigue botando. Esto me ha ido a mí divino todo este tiempo atrás. Y ahora de repente me bota la imagen, chaval. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Vamos a ampliar esto. Vamos a ampliarlo. Venga. ¡Eh! No me dejas, cabrito. reacciona, 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 reacciona. Reacciona. Máximo fotógrafo por segundo. A que se me cuelga el Minecraft ahora. La jodemos. ¿Eh? ¿Qué te apuestas? ¿Cuánto te va? ¿Cuánto te va? Bueno, esto lo estoy ahí mientras lo grabo. Ya se ha flipado. Mientras lo grabo se está... Estoy transmitiendo. ¿Sabe? Una cosa que hago yo. Pasa que nunca lo hago a una hora de finir. ¡Hala! Con dos cojo. ¡Hala! Lo he puesto en 3D. ¡Qué tontería! Este vídeo en 3D no. 3D no. ¿No? Habéis tenido un fotograma en 3D. Podéis pausarlo. ¿Eh? Y verlo todo en 3D. ¡Qué guay! ¿Eh? Y me decía... ¡Hala! 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 Lo pausamos y lo vemos todo en 3D, chaval. ¡Cómo mola! ¡Qué guay, eh! ¡Eh! ¡Qué guay! Y os digo... Bueno... Si a ti te lo parece... ¡Disfrútalo! No seré yo quien te quite la ilusión. ¿Eh? Y aquí estamos esperando a que cargue otra vez. ¿Eh? De haberle quitado el 3D. ¡Ya está! Hemos ampliado el número de fotógrafos por segundo. A ver si ahora va más fluidico esto. O si va peor. Y es un poco lo mismo, ¿no? El caballo como que en paranoia... Tampoco la imagen. Pero bueno, pues esto es lo que hay. Vamos a seguir siguiendo a la brújula. Cabalga más deprisa, caballico. ¡Hala! ¡Hasta otra vez como ronco! Parece que es mentira. Que no me conozcáis, chaval. Parece que no me conozcáis. ¿Eh? Hombre, por favor. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo todos los inviernos me pillo un catarro. Que me pone así voz de adulto. Durante meses y meses y meses. Pues si tú ibas a trabajar de actor de doblaje, ¿cómo va? Eso a ti te lo vas a hacer cisco. No, porque me tomo mi propóleo, me tomo mis caramelicos de miel. ¿Eh? Y yo se volver a poner la voz que yo tenía normal. Lo que pasa es que la verdad es que esta voz, si consigo mantenerla, es mejor para trabajar doblando. Que lo sepáis, chavales. Bueno, pues ¿qué ha pasado últimamente? Pues yo que sé, ¿qué ha pasado últimamente? ¿Qué ha pasado últimamente? Tiene que empezar la serie de S.H.I.E.L.D. y ha sido super guay. ¡No, la serie de S.H.I.E.L.D. es una mierda! ¡Dice todo el mundo! 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 ¿Por qué trata la serie de S.H.I.E.L.D. de unos señores que están ahí, que son unos mindundis, que no salen superhéroes? ¿Por qué? ¿La serie de S.H.I.E.L.D.? ¡Pero sale Lely Carrier! Porque la serie de S.H.I.E.L.D. es Agentes de S.H.I.E.L.D. No es Lely Carrier. No es ni Furia la serie, es Agentes de S.H.I.E.L.D. ¿Eh? Unos señores normales que tienen aventuras de los superhéroes de Marvel, pero que ellos son gente normal. Eso es una vía de tren. ¡Ya hemos llegado! ¡Ya estamos llegando! ¿Cómo que? ¿Y eso es donde salió? ¡Mira, vía del tren! Parece mentira, parece tonto. ¿No habéis visto que he hecho una vía de tren? ¿Eh? Para ir a Villamanolito desde Spawnoburgo. ¿Eh? Esto viene por aquí, viene por aquí. Entonces esta dirección, esta dirección si no me equivoco es la dirección a Villamanolito. Me he pasado, cabalgando me he pasado. Aquí vamos, muy bien. Una caca que la imagen bote un poquico. ¿Eh? Mientras cabalgo, pero andando no me pasaba, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Pues este es un viaje en tren que se puede hacer para ir a Spawnoburgo, ¿eh? Cuando estén los caballicos colocados en casa, todos los caballicos. Mientras paseamos ahora y charlamos, os lo voy a ir contando. Tendré huevos de ir andando hasta donde estaba el pantano, va a ser que no. Y a mí que no me suena la vía, a ver, la he metido por aquí arriba y tal. ¿A dónde va esto? ¿Esto es mi vía? ¿Seguro? Es que esto no me suena, un pijo. ¿A que estoy yendo en dirección contraria a la que yo creo que estoy yendo? ¿A que estoy yendo para atrás? ¿Estoy yendo para atrás? En vez de ir para adelante, estoy yendo para atrás. ¿Qué te apuestas? A mí no me suena esto, ¿eh? A ver. La jungla a la derecha. Entonces es para allá, es para allá, es para allá. Míralo, míralo, míralo. A Villamanolito es para allá. Hombre, hombre, me había perdido yo. Es que es muy difícil orientarse así a caballo, ¿eh? Venga. ¡Halala, eres patético! No, soy patético, soy caballístico, mira. ¡Caballístico! ¡Wua! La serie sí mola todo, chaval. Llevan cinco episodios y no ha pasado nada. ¿Cómo que no? Han salvado un montón de gente y han luchado contra el mal. ¿Eh? A lo mejor han anunciado que el episodio 9 va a ser una secuela de la película de Thor. Pues yo no he visto todavía la película de Thor. Bueno, le da igual. Spoiler. ¿Eh? Yo sí la he visto. ¿No la he visto la película de Thor 2? Sí, he visto Thor 2. Me ha dado mucho. ¡Ah, qué guay! ¿Y de qué va? Me ha dado mucho. Muy guay. La he visto yo. ¿Estás seguro? Sí, sí. Uy. Desde el principio hasta el final, entera, ¿eh? Toda, toda. Empieza. Y dije, a ver, ¿de qué trata? Pues, este es Thor, ¿eh? Y, 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 y... Tengo martillo. ¿Eh? Como la primera. Y está la chica. Y, y dice, a Thor. Y dice, a Thor. Los vengadores, no. Que tú me pases bonito. Venía a Nueva York. Venía a saludarme y tal. Y decía, es que estábamos ocupados. Estábamos ocupados. ¿Qué pasa? Está con, en Reus. Y, y le dice la, la Jane Foster. Le dice, ¿y qué culpa tienen los de Reus de que te cagues tú? Y es así. Esos de estos dos. ¿Eh? Seguro. Molar, molar. Lo que se dice molar. Me molar infinito. No cabe el caballo. Esto yo sospechaba que iba a pasar. Y esto sospechaba que iba a pasar. Que los caballos no caben por las puertas. Entonces yo ahora a ti... A ver, te voy a quedar aquí en la vía del tren. Quédate aquí. Hay que ponerle nombre a este. No sé qué nombre ponerle. Si se os ocurre un nombre para ponerle al caballico, me lo decís. ¿Eh? No flipéis. ¿Veis? Ahora no vota. Era el caballico lo que votaba. Es el movimiento del caballico. ¿Veis? No eran mis fotos más por segundo. Era el caballico. ¿Ande vas tú? ¿Ande vas? Y se pira. Vamos a hacerle aquí la entrada. ¿Eh? Y ya veremos cómo la cerramos. No sé. ¿Puedo poner una puerta automática de redstone triple? Vamos a intentar eso luego, ¿eh? ¿Ande te vas tú? ¿Ande te vas, chaval? ¿Ande te vas? ¿Qué haces? Métete ahí en tu casa. Tú vives aquí. 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 Venga. ¿Me vas a poner pájicas para comer? Sí, ahora te las intento poner. Te intento... ¡Hala! Me he salido por fuera del edificio, chaval. Tú te quedas ahí a vivir. Eso es lo primero. Es más importante. Como no te tengo hecha puerta todavía, pues te voy a poner así esto. ¿Eh? Así. Y ya no puedes salir. ¡Ah! Y así tampoco pueden entrar los monstruos. ¡Hala! Luego lo corregiré. Luego lo arreglo, ¿eh? Voy a dormir en mi cama. Bueno, hace que no duerme en mi cama, chaval. Mese y meses. Y meses y meses. He dormido en todos lados. Por todo Minecraft. Por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. Por encima. A través. Alrededor. ¡Hala! Pero en mi cama, en mi cama. Esta de aquí hace que no duermo. ¡Pua! ¡Pua lo que hace que no duermo ya en esta cama! ¡Uy! Hay un... Es verdad. ¡Lalala! ¿Qué haces? ¡Moloro! ¿Por qué? Porque como yo grabo sin avisar a nadie. Hay una persona viéndome. Una persona. Misteriosa. ¿Eh? Alguien. Ahí que me está viendo. Una. Voy a estar a saber. Bueno. El pifostio que voy a tener que guiar aquí para hacer esta puerta, chaval. Los otros dos caballicos merecen la pena traerlo o merecen la pena que haga la puerta de aquí. Vamos a ver. ¿Qué necesitaría yo aquí? Yo aquí necesitaría un pistón de redstone. Dos... Tres pistones de redstone. Que hagan clac, clac, clac para arriba. Pero cuando le doy una palanquica. Vengo a caballo, le doy una palanquica clac, clac, clac. Y bajan. Clon, clon, clon. Y entonces puedo pasar. ¿O cómo hago? ¡Ostras, chaval! Esto va a estar jodido, ¿eh? Bueno. Vamos a por otro caballo. Lo primero de todo, vamos a por otro caballo. Hago mayúsculas. Clic derecho. ¿Eh? Y entonces le quito la silla. ¡Ja, ja, 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 ja! Te quedas con las ganas, pero acabo de recordar que tengo una silla allí. Entonces... Ah, ah, me bajo. Un momento. Me he bajado por detrás. Mayúscula, botón derecho. ¿Puedo hacerlo a través del mulete? No. O sea, que puedo atravesar el muro para bajarme del caballo. Pero no puedo atravesar el muro para ponerle la silla otra vez. Vamos a cortar aquí. Y... Hola, chaval. No, no me quería subir. Y bájate. Eso. Mayúscula, botón derecho. Te voy a dejar la silla puesta porque soy así de bueno yo, ¿eh? Pero ahora me voy y te dejo aquí encerrado. No tienes pa' comer. No tiene. ¡No te vayas! ¡No te vayas, chaval! No tengo pa' comer. Ahí te quedas. Vamos a buscar otro caballico. ¿Cómo piensas volver hasta donde estaban los caballicos? Pues voy a utilizar tus superpoderes de zombis. ¡Mi superpoderes de zombis! ¿Tú te crees que te voy a otorgar yo mi superpoderes de zombis? Sí, mira. Va a ver. Va a ver. Va a alucinar. ¡Uh! ¡Uh! Lo que me va a molar antes. Tu superpoderes de zombis. Aquí no tengo nada. Aquí tenía una brújula y me he hecho otra. En fin. ¿Qué te va a hacer? A ver. Lo otro, lo demás allá. Pistones no tengo, ¿verdad? Materiales, cubos. ¿Tengo pistones aquí? Esto que es un dispensador, ¿no? ¡Mira! Tengo tres pistones adhesivos. ¡Oh! Me voy a poder hacer la puerta. Me voy a poder hacer la puerta, chaval. Qué bien. Vale. Vamos a... Bueno, volvemos al pantano. Usando tus superpoderes de... Aquí, en el sótano de la magia tramperí. ¿Eh? Que utilizo para no perderme irremisiblemente para siempre. Y la serie se vaya al pedo. Y nos volvemos a la casa pantanilla. ¡Ping! ¡Estamos en la casa pantanilla otra vez, malolos! Sí, mirad. Aquí está el baúl en el que yo guardaba las cosas. Y puedo volver a llamar, malolito. ¿Eh? Esto no lo estáis viendo, ¿eh? Esto no lo estáis viendo ninguno. No. ¡Se lo están moviendo! ¡Estamos malolos! No, no. Son imaginaciones vuestras. Son imaginaciones vuestras. Estamos a punto de acabar la serie de los caballicos, chaval. Alá, ya hemos vuelto a liar. Y para empezar la serie de 1.7. ¿Eh? Que va a ser una de dos cosas que voy a decidir vosotros cuando llegue aquí al final a la hora de esto. Segundo caballico, ven. ¡E Je 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 Je, Je 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 Je! Je 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 Gracias.